Ok mi gente, si yo me voy a desayunar, miren este desayuno completo, con fruta seca, tiene yogur, tiene banana, tiene semilla de girasol, tiene mandarina, que es rica en vitamina C. Si ustedes saben, suscríbanse al canal y estén pendientes que les estaré haciendo regalos. A la hora que se termine toda esta cuestión, que nos tiene un poco agobiada del coronavirus, que ya todas las aduanas, todo el aeropuerto y todo está cerrado, ya normalicen todo el país. Vamos a comenzar a hacerles regalos para que también ustedes obtengan un poco de lo que ustedes me han regalado. Espero que lo preparen, que es un desayuno muy intuitivo, ya que a la hora de entrenar, a la hora de nosotros ejercitarnos, o simplemente para ir al trabajo o el diario vivir, es siempre útil y necesario desayunarse, ya que es la comida más importante. Yo me voy a desayunar y yo espero que lo hagan. Ok mi gente, hoy vamos a proceder con las recetas del día de hoy. Hoy les voy a preparar un rico desayuno, rico en grasa natural, que la tenemos aquí en la nuez. Es un buen digestivo, tenemos la avena, que es rica en fibra, sirve para rebajar, ya que al consumirla nos vamos a llenar y nos vamos a consumir más alimentos por un largo periodo y eso va a causar la quema de grasa. Tenemos la semilla de girasol. Muchos sabemos que con esta semilla se hace aceite, solo que aquel aceite está procesado y estas son semillas totalmente naturales. Vamos a usar dos bananas, en este caso yo voy a coger una. Vamos a usar yogur griego, lo pueden comprar de fresa, lo pueden comprar natural. ¿Cómo sabemos que el yogur es bueno? Mientras más rápido se vence el yogur, el yogur quiere decir que es más bueno, ya que el yogur es más fresco. Vamos a proceder a destapar el yogur y vamos a vaciar un poco en el recipiente donde vamos a desayunarnos, la cantidad que ustedes les gustan. Este yogur, como les había dicho, es de fresa, ustedes lo pueden comprar de otra fruta que les guste. Vamos a despejar un poco aquí. Vamos a picarle una banana. Es un desayuno muy saludable que nos va a ayudar a tener energía. Vamos a sentirnos despiertos a la hora de entrenar, ya que es importante desayunarse. Es la primera comida la que nos va a sostener y nos va a dar energía por el resto del día. Ya que cuando nos desayunamos nos sentimos un poco débil. Nos puede causar una gastritis y varios problemas tomascales. Vamos a agregar un poco de avena. Al menos dos cucharas. La avena es muy buena, ya que contiene calcio, contiene fibra que nos ayudan a la digestión. Vamos a agregar un poco de semilla de girasol. Preparemos nosotros mismos nuestro desayuno. Así nosotros sabemos lo que le echamos. Al comprarlo por ahí, no sabemos qué ingrediente contienen. Y lo más importante, la cantidad de los ingredientes. Ok, mi gente, vamos a agregar un poquito de nuez a su gusto. Ya se la vamos a echar toda. Vamos a agregar un poquito de mandarina. Le puedo agregar naranja, que es rica en vitamina C. Tenemos que buscar en la mañana los nutrientes más sanos y más nutritivos, ya que es nuestra primera comida y era más importante. Miren, así quedó mi desayuno. Con esto me voy a desayunar. Tenemos avena, que es rica en fibra. Tenemos nuez, que es rica en aceite natural. Y tenemos aceite de girasol, que es bueno para la digestión. Y también es un buen aceite natural. Tenemos banana, que tiene potasio. Y tenemos una mandarina, que tiene vitamina C. Así también podemos cuidar nuestra inmunidad en la mañana, desayunándonos con todos estos ingredientes nutritivos. Y tenemos yogur, que es un buen calcio y un buen lácteo en la mañana. Esto es un desayuno bomba. Ya ustedes saben, mi gente. Desayunando uno así, vamos a tener la energía necesaria suficiente para poder entrenar, para un correcto entrenamiento. Ya que tenemos que estar bien alimentado, para evitar una descompensación, para que tengamos un buen rendimiento a la hora de entrenar. O si no, para el diario vivir. Ya ustedes saben, no se olviden de suscribirse, darle like. Y si les gustó este desayuno, compártelo con sus amigos. Y espero que lo hagan.